A través de la Secretaría de Desarrollo Económico en coordinación con el Fideicomiso para el ahorro de la energía eléctrica, invitan a las pequeñas y medianas empresas a participar en el programa Ecocrédito Empresarial Masivo, el cual tiene como objetivo reducir costos de operación, mejorar la competitividad, promover el crecimiento sustentable del país y principalmente el ahorro de energía. El programa consiste en financiamientos preferenciales para la sustitución de equipos obsoletos por equipos nuevos de mayor eficiencia energética, y cuenta con la participación de la Secretaría de Energía, Economía Nacional Financiera y la Comisión Federal de Electricidad. En este programa participan empresas de diversos giros comerciales, tal como pastelerías, misceláneas, hoteles, tiendas departamentales, plazas comerciales, clubes deportivos y restaurantes, entre otros. Las tecnologías participantes en el programa son refrigeración comercial, aires acondicionados, cámaras de refrigeración, bancos capacitadores, iluminación, motores eléctricos, calentadores solares y subestaciones eléctricas. Las pymes interesadas en el programa pueden registrarse en las oficinas de la Dirección de Empleo y MIPIMES ubicadas dentro del Centro Cívico en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde.